hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de bitray para sketchup en esta ocasión voy a hablaros de cómo crear un vídeo pero no un vídeo tipo sketchup que es el que solemos crear habitualmente cuando tenemos varias escenas sino un vídeo que esté renderizado por el programa es decir que cada uno de los fotogramas de la secuencia lo que compone este vídeo aparezca bueno totalmente renderizadas y claro el aspecto va a ser mejor vamos a ver cómo se llevaría a cabo bueno he cogido este modelo que es muy sencillito la verdad podéis cualquier tipo de modelo yo en este caso para hacer el vídeo tutorial me parecía que era interesante ya que es algo con poquita complejidad y nos va a permitir poder hacer las pruebas que no se demore demasiado en el tiempo el tutorial por eso simplemente tengo un pequeño escenario y esta silla que tengo aquí y vamos a crear lo primero varias posiciones de cámara eso ya sabéis que se puede hacer con la ventana de escenas simplemente tengo que ir haciendo clic en el botón de más y conseguiría posicionar crear nuevas posiciones de cámara no voy a hacer un movimiento así sencillo algo tipo traveling horizontal de este tipo con la silla en este encuadre para la primera cámara pulsamos en más vale esa sería la primera posición de cámara veis que tengo aquí escena número uno también se crea una pestaña un acceso directo a esta visualización en la parte superior izquierda lo podéis ver y voy a poner también otra segunda cámara voy a desplazar un poco con la visión hasta aquí por ejemplo hasta que bueno para no perder el fondo llevar la imagen hasta este punto y creo una segunda escena tendría la número uno veis está aquí y la número 2 podría crear las cámaras que me vayan interesando las que necesiten o mostrar en el vídeo que quiero hacer si os acordáis en el curso de sketch up estuvimos viendo bueno cómo se configuran las animaciones que se crean con el programa eso se hacía desde el apartado de ventana información del modelo encontrábamos bueno un punto que hablaba sobre el tema de la animación veis aquí en animación existen dos campos este sería el primero sería la transición entre las distintas posiciones de cámara es decir hay un intervalo de dos segundos entre una visualización y la siguiente si yo quiero ampliar este valor voy a poner un valor por ejemplo de tres segundos la cámara va a ir bueno se va a desplazar un poquito más lento y puede quedar mejor el vídeo por ejemplo voy a hacer una prueba con un valor de 8 un movimiento muy lento cierto la ventana sería un vídeo de este tipo es un traveling mucho más bueno pausado más lento con un carácter pues más arquitectónico quizás para el tipo de vídeos que queremos crear el problema es que como estamos con el tutorial no quiero que se demore demasiado el tiempo de cálculo y hacer un vídeo con una transición entre cada una de las escenas de 8 segundos supondría 8 segundos de vídeo multiplicado por los 25 frames por segundo que vamos a establecer como el ratio de frame por segundo para este vídeo que estamos creando entonces serían bastantes renderizados pensar que el programa tendrá que hacer un render por cada uno de esos fotogramas ante esos frames que va a ir creando para generar la animación entonces voy a volver a ventana información del modelo y voy a dejar la transición de escena en tres segundos por ejemplo más breve el vídeo luego el tema de demora de escena yo lo dejaría cero vale esto es un tiempo que el programa deja aquí en uno por defecto y es el tiempo que es una pequeña pausa no lo llama demora es una pausa entre cada una de las posiciones de cámara y la verdad es que no tiene mucho sentido no que se vaya parando la cámara y no sea un movimiento fluido por lo tanto yo lo voy a dejar a cero esto habitualmente si no estoy trabajando con el tema de la animación y simplemente estáis usando las cámaras o sea las escenas para crear posiciones de cámara yo os aconsejo que dejéis los dos valores en cero no sería necesario tener tiempo en este caso como se trata de un vídeo vamos a establecer un valor en este caso de tres segundos en la transición entre las distintas escenas vale con esto configurado tendría un vídeo de este tipo tres segundos nos vamos a ir a opciones a las opciones de bit rey esta es la idea no y en el apartado de output donde habitualmente seleccionamos el tamaño de salida de la imagen definitiva hay un apartado que no hemos usado todavía no y dice atender output save output esta opción de aquí nos permite seleccionar una carpetita donde guardar todos los renderizados que va haciendo el programa esto es fundamental para cuando estamos trabajando con el procedimiento de patch entender que sería bueno un renderizado el lote que iría haciendo las distintas escenas les iría guardando en una ubicación que nosotros estimemos voy a elegir una ubicación para la prueba del vídeo hago clic en este icono y creo una carpeta nueva nueva carpeta y ponemos vídeo de prueba aquí dentro vamos a guardando los distintos frames no fotogramas de este vídeo voy a poner frames que el programa guardará en el formato que bueno que más nos interese por ejemplo en un formato png o jpg el que queráis esto tener en cuenta que el programa va a guardar cada uno de los archivos de forma independiente cada uno de esos fotogramas es decir luego habrá un trabajo de post edición en el cual deberemos editar todos esos fotogramas crear un clip de vídeo a partir de toda esa secuencia este proceso se puede hacer con photoshop lo veremos en el curso de photoshop no para para visualizaciones arquitectónicas y también se puede hacer con programas como y movie premiere final cut no todos estos programas nos van a permitir montar el vídeo a partir de esos cuadros que tengamos independientes vamos a seleccionar la opción de guardar y ahora muy importante marcar esta opción esta es la novedad de esta clase no sería el tema de la animación si yo activo este valor animación puedo generar un renderizado de cada uno de los fotogramas que componen esta esta especie de transición que estoy creando muy importante el frame trade vale este valor de aquí vamos a ponerlo en pal que sería el sistema europeo fijaros que cambia el valor de los frames por segundo a 25 esto hace mención a los fotogramas por cada uno de los segundos de vídeo esto es lo que os estaba comentando anteriormente donde decía que si la transición es de tres segundos debería multiplicar 3 por 25 ese es el número de renderizados que va a hacer el programa también tengo la opción de poner por ejemplo bueno fijaros el ntsf que es el americano no son 30 fotogramas por segundo es bastante mayor y el custom esta opción de aquí nos permite modificar el valor según un poco nuestras necesidades yo lo voy a dejar en modo pal que creo que va a funcionar bien y ya está no tengo que configurar nada más en cuanto a animación lo que sí debería de configurar aparte de la animación es el tema del tamaño el tamaño de ese vídeo vale y eso se configura como siempre desde el apartado de output size desde aquí el tamaño de salida puedo subir el valor yo para este ejercicio tengo tengo un valor un poquito bajo para que vaya ligero en el proceso y no se demore demasiado pero vosotros podéis poner valores un poquito más altos aunque el proceso se va a dilatar un poco más no va a ser más más lento con esto ya estaría configurado vamos a hacer la prueba y en teoría se van a ir bueno renderizando veis cada uno de los fotogramas al ser tan pequeñitos va a bastante velocidad aquí lo podéis ir viendo aquí se ve también un poco en la ventana de progreso como va renderizando los distintos cuadros que tiene que tiene esta animación veis nos va calculando pero además los va guardando y la carpeta que hemos seleccionado vamos a ver qué tal se van guardando y si os fijáis aquí en la carpeta de vídeo de prueba se me van guardando veis están todos esos fotogramas vamos a hacer esto un poquito más pequeño veis cómo se van guardando continuamente establece el nombre que hemos asignado nosotros es este de aquí y por otro lado la numeración para que aparezcan perfectamente posicionados y poder editar posteriormente con un programa de edición de vídeo como os comentaba anteriormente si nos fijamos voy a poner esto en vista de lista si nos fijamos yo voy pasando de una fotografía de un cuadro a otro de cada uno de los render y fijaros como el programa va haciendo la animación estos serían los distintos cuadros que conforman veis esa transición y con esto podríamos crear ese vídeo renderizado que bueno muchos de vosotros me estabais preguntando sobre este tema y quería contar cómo se podía hacer no es el programa ideal para llevar a cabo este tipo de material audiovisual si es posible realizar un proyecto y renderizar un vídeo con él aunque bueno se demora un poquito se puede hacer como estáis viendo aquí no hay ningún problema yo personalmente tengo algunos proyectos hechos con este sistema y la verdad es que el resultado es bastante bueno no es bastante óptimo y la calidad funciona bastante bien no bueno un ejemplo de un vídeo hecho con este procedimiento podría ser el siguiente aquí lo que se hizo es incluir un poco de introducción mediante google maps al final se accede a la zona del proyecto y se renderizan algunas de las escenas que se habrían creado previamente con sketch up tendría un acabado de este tipo simplemente os sirve para que os hagáis una idea no del procedimiento la verdad es que al final pues bueno el resultado no está mal no nos permite mostrar el vídeo un poquito mejor que como lo haría el propio sketch up si exportamos en modo de visualización sketch up donde ya sabéis que al fin y al cabo las propiedades físicas de los materiales no funcionan no sería este sería un ejemplo de cómo podría podría quedar este tipo de representaciones está renderizadas y bueno el único inconveniente quizás sea el tiempo la demora que se produce ya que la cantidad de fotogramas es tan alta que al final bueno pues requiere bastante tiempo de procesado va a depender un poco del tipo de equipo que tengáis pero que sepáis que se puede se pueden hacer este tipo de vídeos con con bice y para para sketch up bueno hasta aquí nada más esta sesión trataba de explicar cómo generar o cómo aprovechar esa opción de animation que viene aquí en el propio bit rey que es esta opción de aquí simplemente activamos y elegimos el el fps no esos frames por segundo que necesitamos y ya está no es bastante sencillo lo único que tened es y y y y y y y